Los hombres de los últimos días irán de aquí para allá por el plurito de novedades y sigue corriendo de aquí para allá por el plurito de novedades y no se convierte. Y la fe de cucaracha ahí, ahí, ¿sí? Yo soy bueno, no robo, no mato, voy a misa, ¿ve? ¿Sí? Y eso mató al mundo y mató a la humanidad porque si los cristianos hubiéramos, que los católicos hubiéramos sido cristianos de verdad les cuento que había sido la gran maravilla el mundo. El mundo sería un paraíso. Le daríamos de comer a todo el mundo. Daríamos amor, daríamos abrazos. No abandonaríamos a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Cumpliríamos con nuestro deber con amor. Nos meteríamos la mano al bolsillo para que todo el mundo tuviera casa y tuviera comida y tuviera medicinas y tuviera educación. Seríamos los cristianos los gestores de la civilización del amor. Por si nos convirtiéramos. Alma bendita, recuerdo de aquellos empresarios cristianos que conocí y muy poquitos conocí. Quiero recordar con mucho amor que el Señor lo tenga en su gloria a Carlos García, a El Pueblo Vencedor, a mi papá, a don Manuel Carvajal que me invitó a Cali una vez. Sentido cristiano empresarial. Eso es tan difícil en el sentido empresarial cristiano. De manera que fe, la garantía de lo que no vemos y esperamos la prueba de las realidades que no se ven. De manera que vamos en los caminos a la luz. Vamos a hacer el jueves 23 en el Juan Pablo II de María Santificadora en Pasadena, allá en Pasadena, el seminario y seréis verdaderamente libres. Y seréis verdaderamente libres. ¿Libertad de qué? De la opresión del maligno. ¿Libertad de qué más? De mis pecados. ¿Libertad de qué más? De mis defectos de carácter. ¿Libertad de qué más? De las ataduras intergeneracionales. ¿Libertad de qué más? De las ataduras de la sanación interior. ¿Libertad de qué más? De las herencias genéticas. Vamos a manejar todos esos temas. Y lo vamos a manejar con una persona que está estudiando mucho lo del corazón y la sangre. Lo vamos a manejar con un par de sacerdotes excelentes. Y seréis verdaderamente libres. Vamos a hacernos una limpieza, no solamente corporal y física, sino espiritual, mental, psicológica, intergeneracional y de los rastros del pecado original. Y seréis verdaderamente libres. Miren, claro, yo sé que va a haber mucha sanación y mucha liberación, porque el Señor en estos días ha estado pródigo, pródigo. En la fiesta que celebramos de Pentecostés, que fue una hermosa fiesta, pues allá en la Corporación Belén, donde nosotros estamos y donde tenemos nuestra sede, hubo manifestaciones impresionantes. Yo, en el programa anterior, como si hubiera tenido una moción del Espíritu Santo, invité a los sacerdotes, a los obispos, vayan, vean, vayan, verifiquen, vayan, vayan, para que vean que eso no es una farsa. Y verán cómo mucha gente se transforma, mucha gente se convierte, mucha gente cambia. Hay manifestaciones, hay gente que empieza a orar en lengua, hay gente que empieza a tener paz, que nunca la tuvo donde el psicólogo, donde el psiquiatra. Hay gente que se transforma. Y para colmo de la gracia de Dios, que fue pródigo y maravilloso con nosotros, nosotros grabamos, porque en el segundo piso hay gente que ve en un telón todo al conferencista. Estuvo magistral el padre de Edward, estuvo formidable el padre Uriel, estuvo muy buena en las conferencias, las oraciones, y de pronto enfocaron la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, que tenemos nosotros en un rincón. Sorpresa, sorpresa. Cuando la Virgen de pronto aparece, la Virgen siempre tiene las manos en oración cerradas, la Virgen de Guadalupe aparece con las manos abiertas y unas florecitas blancas, e inclina su cabeza en actitud de oración y adoración. Está retratado por siete u ocho personas. Está filmado. Las cámaras no mienten. La Virgen de Guadalupe, la imagen se agachó, se inclinó. Entonces pasaron la cámara al crucifijo, ese tan hermoso que yo tengo, que es peruano. Una imagen que hay en Belén. Y de las rodillas hacia abajo, sangraba y sangraba y sangraba. ¡Qué pentecostés! ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo tan hermoso! Entonces yo le dije a la cámara, oiga, lléeme la cámara hasta el otro extremo donde está la imagen de San José, porque ustedes saben que esa es la casa de Belén. Y en Belén está Jesús, María y José. Esos son nuestros patronos, nada más ni nada menos, ¿no es cierto? Estamos en lo mejorcito nosotros. Y San José le aparece un lirio, el niño alzado, que lo tiene en su brazo izquierdo, y en el lado derecho aparece un lirio dorado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosura! ¡Qué manifestación de la gracia de Dios! ¡Qué regalo nos dio en Pentecostés! Yo creo que, yo no sé en las otras reuniones de Pentecostés qué pasaría, seguramente hubo muchas bendiciones, pero nosotros el Señor nos regaló esa gracia. Y lo dejó filmar y retratar. Allá están, para los incrédulos pueden ir a verlo. Filmado y retratado. Vamos a hacer un paréntesis un instante.